¿Qué pasó con Madafaking Life? El server de Lit Kila y el Bowie. El server inició el 15 de julio y comenzó siendo un gran éxito en números y cantidad de streamers que ingresaron. Pero con el correr de las semanas, el hype disminuyó y sus números también. Lit, gran amante del GTA y del roleplay no pudo ingresar mucho debido a su trabajo con el lanzamiento de su primer álbum Mouse. Con un excelente staff con Bowie a la cabeza, Madafaking Life cuenta con un mapeo brutal en el que se nota que se invirtió mucho tiempo y con personas que viven pensando eventos o agregando nuevas cosas. Es un servidor que sin dudas merece muchísimo más reconocimiento. Tal vez la explicación a su baja en términos de espectadores y streamers se deba a que muchos son españoles y los horarios les quedan cambiados, también con el inicio de Tortilla Land, la nueva serie de Minecraft que hizo Auronplay, en donde están la mayoría de los streamers españoles en ella. También por otro lado, gente que al rolear mucho se tomaron un descanso, como es el caso de Goez. Tal vez, ahora que Lit terminó su álbum y prometió streamear seguido, su regreso al servidor sea la inyección que le hacía falta para que la gente se vuelva a enganchar con un server que es de los mejores que se hicieron. ¿Y ustedes qué opinan sobre el servidor? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.